¡No puedo! ¡Mamá, no puedo! ¡Sofía! ¡Sofía, hija! ¡Te tienes que calmar! ¿Cómo quieres que me calme, mamá? ¿Cómo me calmo? ¿Cómo? ¿Cómo? Tranquilízala, Sofía. Te vas a hacer daño. ¡Déjame! ¡Te vas a hacer daño! ¡Tú eres quien me está haciendo daño, mamá! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Mamá, Alfredo, no deja de tocarme! ¡No me lo puedo quitar de encima! ¡Y mi suegra no para! ¡No para de hacer preguntas! ¡De intrigarte! ¡De acosarme! ¡Tú me dijiste que tú ibas a estar bien, mamá! ¡Pero no está bien! ¡Nada está bien! ¡Tú me dijiste que ibas a arreglar todo! ¡Pero no! ¡Todo está mal! ¡Todo está mal! ¡Mamá, mal! ¡Está horrible! ¡Todo está mal! ¡Y yo no sé qué hacer! ¡Porque está todo mal! ¡No puedo, mamá! ¡No puedo, mamá! ¡No puedo! ¡No puedo!